El proceso constituyente Genaro Cuadro, Genaro, gracias por estar con nosotros Muchas gracias Claudio por la invitación Bueno, ha sido parte de la discusión, está en todos los medios donde hay mucha gente opinando respecto a lo que eventualmente quiso decir la Presidenta Bachelet Ustedes o tú, ¿cómo lo leíste? Mira, nosotros lo leímos de la siguiente manera creemos que por primera vez han ocurrido dos cosas muy relevantes que nosotros saludamos del discurso de la Presidenta Primero que no ha cerrado ninguna alternativa aún aunque haya muchos entusiastas en anunciar el fin de la Asamblea Constituyente como un camino para la Presidenta Yo creo que nos asiste la convicción después de todas las intervenciones que ha hecho la Presidenta que eso está muy lejos de estar en su corazón y en sus pensamientos Por otro lado, me parece muy relevante que la Presidenta plantee dos temas bien sustantivos El primero de ellos es que es tan importante la forma como el fondo en el debate sobre una nueva constitución Lo hace con las palabras que tú recién recuerdas cuando ella hace alusión que no podrá haber un proceso constituyente sin la participación ciudadana y que también no va a haber un proceso constituyente sin un acuerdo amplio de toda la sociedad A ver, Ginaro quiero partir por la primera la forma y de acuerdo a lo que tú has señalado ahora la participación ciudadana puede ser un plebiscito para rectificar lo que se haga en una Asamblea Constituyente pero también puede ser un plebiscito para ratificar lo que se haga en el Parlamento luego de recoger opiniones ciudadanas de distintas formas ¿Por qué prefieren una Asamblea Constituyente? De la forma que ustedes lo plantean Nosotros lo hemos planteado nosotros creemos que una Asamblea Constituyente tiene la virtud de poder desatar en el país un gran proceso de pedagogía política sobre los derechos y el pacto de convivencia que queremos tener los chilenos que ese proceso de pedagogía política en el tiempo a lo largo de un proceso constituyente puede generar la adhesión a la democracia a las instituciones democráticas que nos está haciendo falta cada día más dado el desprestigio de las mismas O sea, ¿ustedes creen que bajo este proceso podría incluso mejorar la calidad de la relación que existe entre la ciudadanía y la institución pública? Totalmente es decir, la calidad del proceso constituyente es fundamental para la calidad de la democracia que queramos tener en el futuro y la calidad de la relación que los ciudadanos debemos poder tener con nuestras instituciones Es que eso se contrapone un poco con lo que algunos señalan es un eventual o inminente peligro hacia una institución que se basa en la votación popular que es el Parlamento por ejemplo Pero, es que eso es completamente falso es un falso dilema Todos sabemos y en todas partes del mundo se trata de la misma cuestión Una democracia solamente representativa es insuficiente a los ojos de los ciudadanos de hoy día Los ciudadanos quieren incidir tienen derecho a hacerlo y lo propio es que las instituciones se adapten a esa necesidad Una de esas adaptaciones es que no solamente nosotros vamos a escoger a nuestros representantes ya sea en el Congreso como de Presidente También queremos todos los ciudadanos participar en los procesos de toma de decisiones sobre aquellos aspectos que son más relevantes Por eso nosotros hemos hablado de un plebiscito Ahora, no al final del proceso constituyente para ratificar bajo la forma que sea que se haga la constitución esa constitución sino para iniciar el proceso Un plebiscito que diga solamente sí y no queremos un cambio constitucional No, por ejemplo eso es una posibilidad algunos personeros de derecha lo han planteado de esa forma pero yo prefiero un plebiscito donde nosotros consultemos a la ciudadanía cuál es la mejor forma Esto es clave para un proceso constituyente ¿Por qué? Porque el poder originario está en el pueblo de Chile en todos nosotros somos nosotros quienes lo hemos delegado en representantes pero para los efectos de la nueva constitución para elaborar una nueva constitución se requiere que no se nos consulte nosotros debemos poder participar de ese proceso y en algún momento esa participación sea vinculante con las decisiones que se tomen a continuación Ahora, Gennaro en relación a quiero volver a algunas de las palabras de la presidenta Bachelet este 21 de mayo y en la segunda frase ya dice con una participación realmente incidente de la gente claro pero un momento institucional legítimo y confiable uno lo puede leer hoy de varias maneras pero alguien podría decir este no es precisamente el momento institucional sí legítimo pero confiable de acuerdo a lo que ha expresado la población a través de la encuesta que no es un instrumento de medición no es un instrumento que pueda decir los políticos sí, los políticos no pueden participar porque están en un cargo legítimo pero la confiabilidad no existe bueno, esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos sostenido la segunda razón de fondo porque hemos sostenido la asamblea constituyente como el mecanismo y no un congreso constituyente o que el mismo congreso actual resolviera a través de una bicameral que es la propuesta también que está en la mesa por parte de algunos senadores nosotros hemos dicho que el desprestigio de la política es tal que es difícil que cuente con la legitimidad el congreso para poder efectivamente llevar adelante nuestra carta fundamental sin embargo yo creo que es importante entender que no va a ser ni en contra del congreso ni sin el congreso es probable que el congreso no tenga un rol fundamental o estelar en la producción misma del texto constitucional porque creemos que efectivamente no lo tiene la asamblea constituyente tiene esa virtud no son incumbentes quienes redactan el texto son personas que son elegidas únicas y exclusivamente para ese momento constitucional y luego son otros los que van a ejercer los cargos en el congreso yo creo que eso es clave entenderlo así si es clave pero también es clave entender otra parte del discurso de la presidenta donde señala que nos representa a todos a las mayorías y a las minorías y en una constitución que es la carta magna que dirige al país más allá de las eventuales mayorías en una votación determinada tienen que estar asegurados los derechos de todos y eso es lo que para algunos representa complejo exponer a la ciudadanía o entregar a la ciudadanía no porque se miren menos al voto ciudadano sino porque es muy complejo en cuanto a su elaboración y por lo tanto qué maneras de llegar a un proceso constitucional no deberían estar o podrían ser parte de lo que no se va a tratar como para que llegue de forma más consensuada más discutida yo creo que acá hay dos mitos que nosotros debemos derrotar en nuestra sociedad la primera es que los ciudadanos somos todos mayores de edad y somos todos bien conscientes de cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos y yo creo que nadie puede arrojarse a nombre nuestro la potestad de poder afectar nuestras vidas sin que nosotros digamos nada primero que nada es decir no hay que ser un experto jurista ni constitucional para redactar una carta fundamental por lo demás en cualquiera de los mecanismos que se elabore me imagino yo contaremos con la asesoría de expertos juristas que puedan orientar la buena redacción de esas leyes y de ese documento final esa es una primera cosa es decir todos podemos participar de la democracia no es necesario ser un experto para participar de ella yo encabezo un movimiento ciudadano por la asamblea constituyente no soy abogado ni jurista soy la verdad arquitecto y soy y actúo como un simple ciudadano preocupado de los asuntos públicos y así debiera ser en cualquier democracia yo creo que esto es fundamental comprenderlo así porque hasta ahora se nos ha dicho que la asamblea constituyente y que sería muy confuso para la ciudadanía participar de un proceso constituyente es decir los ciudadanos no están preparados los chilenos no están preparados para una asamblea constituyente eso es donde apuntaba mi pregunta pero son dudas que se han manifestado no por cierto yo lo sé que eso está se parte del debate y son válidas son dudas válidas sin embargo de nuevo no hay mejor manera de preparar a los ciudadanos respecto de su participación cívica que un proceso cívico en el cual ellos se involucren un proceso constituyente es eso y nosotros esperamos que a lo largo del proceso constituyente y de aquí a que este se inicie distintas posturas y distintos actores puedan interactuar y hacer valer sus distintas posiciones porque yo comparto totalmente las palabras de la presidenta respecto de que no va a haber una nueva constitución ni un proceso constituyente exitoso sino están incorporadas todas las visiones que en Chile existen nadie pretende a través de una asamblea constituyente evitar que las minorías se expresen todo lo contrario lo que pretende una asamblea constituyente es precisamente resguardar que todos los grupos de interés participen en la elaboración de una constitución y que no quede atrapada solo por aquellos que tienen de alguna manera representación política en el congreso o en las esferas de poder la asamblea constituyente busca precisamente generar mejores condiciones de igualdad de todas las ideas y de todos los grupos de interés para que estés queden expresadas en la carta fundamental yo creo que eso es una condición mínima de una constitución que nos refleje a todos la razón por la cual queremos cambiar la actual constitución es precisamente porque no refleja a todos los chilenos porque se hizo en un momento que en una dictadura no había democracia se hace en una dictadura y su contenido no expresa la voluntad ni el pacto que todos queremos tener ciudadanas y otros dicen que efectivamente durante los últimos años en algunos regímenes en latinoamericanos para no nombrar alguno determinado se ha ocupado precisamente para poner cimientos sobre una ideología o una forma de mirar la política o la sociedad determinada yo entiendo que se puede ser un temor nosotros debemos poder ser capaces todos los chilenos de despejar ese temor nadie que está por la asamblea constituyente pretende ganar a través de una asamblea constituyente aquello que no puede ganar en las elecciones todas las veces que sea necesario en los votos en las urnas yo creo que efectivamente hay buenos y malos ejemplos en el mundo entero nosotros no tenemos por qué dejarnos vencer por los malos ejemplos y más bien tomar aquellos ejemplos más virtuosos que hay también en América Latina y en otras partes del mundo y debemos ser capaces de hacer nuestro propio proceso constituyente a la chilena no va a ser de otra manera nadie puede esperar que en Chile se haga por ejemplo sin los partidos políticos que han existido los últimos 100 años sin las fuerzas sociales que existen y sin las opiniones que todos conocemos y que han estado expuestas durante todos estos años lo que nosotros debemos ser capaces de hacer y en eso también concuerdo con la presidenta es que el pacto de sociedad que es una constitución debe poder reflejar a todos los chilenos y va a requerir un acuerdo de todos los chilenos y todos vamos a tener que estar dispuestos a concurrir a él Genaro te quiero agradecer por esta conversación sobre la constitución que a partir de septiembre vamos a tener despejada por lo menos en cuanto a la forma en que se va a desarrollar que esté muy bien muchas gracias por la invitación a conversar gracias a ti nos separamos una pausa y ya volvemos y ya volvemos